¿Qué es el Fútbol? Ya estamos más que preparados, ya hoy jueves hicimos un poco de fútbol y bueno, estamos a la espera del domingo. Sí, creo que renovado totalmente, creo que la idea del Profe Benítez, hemos notado que es otra, ¿verdad? Pero igual, ya ves que llevan tres ganados y entonces eso da de qué hablar. Y bueno, nosotros igual, nosotros tenemos que ir a hacer lo nuestro, a trabajar de la mejor manera y sacar los puntos adecuados. Carlos, y bueno, y también lo importante es que Benítez de la suspensión se cumple y pues nuevamente estás a disposición del entrenador Sebastián Mil. Sí, perdón, el partido pasado acumulé a las cuatro, no pude tener participación, pero bueno, ya al día de hoy tuve un poco de actividad. Y bueno, esperamos que me tome en cuenta, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!